Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes integrantes de la mesa directiva, con el permiso también de mis compañeros y compañeros diputados. Saludo a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales, a los representantes de los medios de comunicación, y de manera muy especial a las y los artesanos del rebozo de Tenancingo, la cuna del rebozo del Estado de México que hoy nos visitan. Muchísimas gracias y bienvenidas sean todos ustedes. Señoras y señores, una de las artesanías mexicanas de mayor fama y prestigio que tienen a nivel internacional es orgullosamente el rebozo mexiquense. Es por ello que en el 2016, la 59 legislatura local decretó el 29 de septiembre como el Día del rebozo en el Estado de México. Desde 500 años, el rebozo ha sido un fiel acompañante de la mujer mexicana y al mismo tiempo un elemento de arraigo, identidad y cultura que ha estado presente hasta nuestros días. De acuerdo con la historiadora Isabel Marín de Palet, el rebozo tiene mil usos, no solo cubre y abriga, sino también envuelve y sostiene al niño recién nacido, disminuye la carga de las campesinas que corren a pie largas distancias, se enreda en la cintura y de mil otras maneras, siempre con gracia y éxito estérico. Y hoy ha sido motivo de inspiración para poetas y compositores. Además, el rebozo ha tenido todo tipo de fines. Por ejemplo, en el aspecto religioso servía para cubrir la cabeza al entrar en el templo. Durante la Revolución Mexicana, acompañó a las adelitas que lo cruzaban sobre su pecho para cargar municiones y participar en la lucha y, desde luego, en el ámbito de la moda, resalta como una expresión auténticamente mexicana. De acuerdo con los datos del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM, en nuestra entidad hay más de 3.000 personas dedicadas al rebozo, ubicadas en los municipios de Malinalco, Calimaya, desde luego Tenancingo, la capital y cuna del rebozo y Zumpahuacán con sus reconocidas empuntadoras. Por su calidad y originalidad, los rebozos mexiquenses siempre gozan de un gran prestigio en el mundo y por su finura y belleza han destacado en múltiples concursos nacionales e internacionales. Nuestro rebozo es una pieza invaluable, ya que en cada pieza no solo hay belleza, sino que va también esta la experiencia y el talento de sus artesanos, que realizan 14 procesos diferentes para su elaboración, que pueden llegar a tardar hasta un año, además de que una vez que se tiende el lienzo, pasa a manos de una empuntadora, quien con gran maestría y talento le dará el toque final a la prenda. Como representante del distrito que conserva esta tradición ancestral, quiero reconocer la habilidad y el talento de nuestros maestros reboceros y de nuestras maestras empuntadoras, quienes llevan el arte en sus manos y tienen la increíble capacidad de plasmar en cada lienzo la esencia de nuestro pueblo. Agradezco especialmente la presencia en el vestíbulo de este recinto de las y los artesanos del rebozo de Tenancingo, que hoy nos acompañan para exhibir sus mejores piezas. Para honrar esta tradición, desde el inicio de mi gestión he trabajado con autoridades y artesanos para ampliar los espacios de comercialización, para lograr un pago más justo por su esfuerzo y para fortalecer los esquemas de protección a sus técnicas y diseños. Por ello me da mucho gusto que luego de tocar muchas puertas recientemente, se tuvo un acercamiento con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quienes nos brindarán ese acompañamiento y asesoría profesional a los reboceros de Tenancingo para realizar los trámites de registro de una marca colectiva que proteja y dé un valor agregado a todo su trabajo. En nuestros días, el rebozo está viviendo una nueva época de innovación y versatilidad, ya que se ha implementado con gran éxito el uso de este lienzo para la elaboración de diademas, vestidos, aretes, bolsos, carteras, cubrebocas o mascadas. Además, ya no solamente es una prenda exclusiva para mujeres, debido a la utilización del rebozo para la creación de bufandas, corbatas, mancuernillas, así como aplicaciones en bucacines, camisas y chamarras para hombres. Asimismo, ha encontrado un espacio como elemento decorativo al ser utilizado para crear manteles, esferas navideñas, tapetes, cojines, almohadas o incluso aplicaciones, edredones, colchas y sábanas. Como pueden ver, el rebozo es tradición, pero también es innovación, es un ejemplo de nuestras raíces, pero también una visión moderna de nuestra cultura. Es el elemento ligado a nuestra historia, pero también es un ejemplo de lo mejor que tiene México para ofrecer al mundo. El rebozo, o como le llama el poeta Francisco Elizalde, la flor de México, guarda en sus colores y dibujos el esfuerzo y la dedicación de quienes a lo largo de muchas generaciones han ido perfeccionando sus técnicas, innovando en la confección de nuevos productos y conquistando a nuevos consumidores cada día. A nuestras maestras y maestros artesanos del rebozo, les reconocemos y les agradecemos por hacer de esta pieza un símbolo de orgullo nacional y uno de nuestros patrimonios culturales que mayor tradición y prestigio nos generan como sociedad. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias por ese gran trabajo. Gracias.